Chalala 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 Dudo Llegar a querer A otra mujer Así que hoy No me hagas reproche Cállate Cállate chiquita cállate 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 no me reproches Cuidate Estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Chalala 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 Llego Si te extraño El ritmo en la piel Lo pueden ver Bailando soy Que soy El rey de la noche Dudo Si es mi señor Llegar a querer A otra mujer Así que hoy No me hagas reproche Móvete Móvete Chiquita Móvete Sácate Sácate Esa timidez Fíjate Estoy hecho un demonio Nadie me para esta vez Chalala 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 Chalala